Felipe, gracias por todos los detalles, todo listo ya para la etapa complementaria La emoción continúa aquí en su Teletica Canal 7 En esta semifinal que de momento se mantiene todavía con el balón girando sobre su propio eje en lo más alto Porque el marcador global es de uno por uno Y este resultado obligaría a tiempos extras Pero todavía hay mucho que desarrollar La historia se sigue escribiendo Y usted es parte de esa historia aquí en su Teletica Canal 7 Don Pedro Navarro, detalles que viniquita al central El pito de Navarro y a lo que vinimos aquí en Teletica Esa prisa y ese mediano en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos Inmediatamente Marín intentaba ir al frente Llegando la marca morada a la pelota al costado Enviada afuera por parte de Jimmy Marín va a cobrar De manos Yosin Salinas En el Deportivo San Prisa y tienen a Yosin Se le mueve Mariano Torres También busca Johan Benejas ganar de cabeza Aparece Junior Díaz para rebotar Ahora Yendrik Aparece Cabral Reventando Alejandro Cabral Cristian Bolaños Ahora Guzmán Dejando con Marvin Angulo Que busca cambiar de sector La pelota abierta para Luis Esuar Pérez Tiene que llegar Omar Arellano Atrás con Moreira de apoyo Ahí ahora Leonel Moreira Viendo otra vez con Omar Arellano Con presión de Johan No pudo pasar El mexicano vuelve otra vez a entregar Con Moreira Y ahora Moreira dejando la pelota Para el jugador Pablo Salazar No sé si viste en ese balón Que tiraban hacia Luis Esuar Pérez Arellano Casi que da la vuelta completa No estaba bien perfilado No es un jugador que juega de lateral Comúnmente Y por ahí le costó ese cambio Creo que es algo Factor que puede aprovechar esa prisa Y ahora llevando la pelota otra vez En el manejo Hacia atrás en el apoyo de Bernie Purke Por parte de Purke Para Arellano Arellano más atrás ahora Con Keiner Brown Y Keiner vuelve otra vez Con Omar Arellano Presión de Luis Esuar Keiner Brown Purke anticipando Y ganando la pelota Luis José Hernández Enviando afuera Saque de banda De manos cobrando Omar Arellano Recortó Mariano Torres Ahora Guzmén Juan Gabriel Abajo Oscar Esteban La pone para Alan Cruz Y la lleva Cruz La marca de Angulo Sigue Cruz Sacó la marca también de Jekyll Entre tres jugadores Buscaba filtrarse Le queda José Guillermo Atrás para el remate Y arriba Cerca el equipo Arellano Cerca Jendry Ruiz Y bien, bien por el club Que toma el balón Rompe hacia adelante Con balón dominado Y él fuerza esa situación Bien Ortiz Que también habilita A un Jendry Ruiz Que le está faltando Entrar en el juego Intentó Borde interno Colocarla arriba Se le fue por foco Primera aproximación En el segundo tiempo Muy cerca estuvo Ahí veía la reiteración De la jugada El remate de Jendry Y ahora Briseño Sacando Buscaba Hernández Llegaba recortando La pelota Bernie Burke Si vamos a ver Si vamos a ver Que le da Bernie Burke Al ataque de Herediano Por características Es un jugador incisivo Tiene uno contra uno Rápido Hay que ver cuánto Puede desarrollar Para el ataque De Herediano Que lo necesita Porque está Marín Si es colado Al lado izquierdo Necesita un poco Ampliar El ataque Por el lado derecho Se supone que no Tenía tantos minutos En el campeonato Sin embargo Hoy le gana la partida A un Gerson Torres O el mismo Fuller Que no estuvieron hoy No estuvieron ni siquiera En banca Del partido de hoy Vamos a ver Si el mismo vértigo Que le da Jimmy Marín Por la banda izquierda Se la logra dar Burke por la derecha Y ahora Hernández Ganando la pelota Burke Llega por ella Jake Medina Recomendando para el deportivo Zaprisa Jake Resuelve con Ortiz Que le presionaba Pero termina Obsequiando de costado Para que cobre Inmediatamente Arellano Oscar Esteban Granado Vuelve con Omar Arellano atrás Ahora para Keiner Brown Buscando rotación Darle basculación Como dicen los que Conocen Al dedillo Librillo Ahora sostiene Keiner Brown Se tarda demasiado Angulo Que llega a presionar Que lo decía Felipe En la primera parte Felipe anda bien Enchufado Y Marvin Angulo Si completamente De verdad Daniel es un jugador Importante Como decía Claudio Diferente a los demás Y con Angulo Y Luis Stewart Que también está Muy voluntarioso Creo que ha ganado Mucho el Zaprisa En este partido Y ahora abriendo La pelota Alan Cruz Dejado para Jimmy Marín De inmediato El conservicio Va Marín Con velocidad Toma con Salinas Otra vez el duelo Terminó resolviendo Salinas Le colaboraba Cabral El control de Marín El control de Marín Fue estupendo Pero mejor Salinas También que se repuso Y pudo quitar ese balón Calidad de ambos jugadores Mostrando dos futbolísticos Interesantes Y esa velocidad También que le imprime A la acción Jimmy Marín Cuando se autogestaba El pase Exacto El control es buenísimo El defensor espera Que haga dos pases Y con un solo toque Y el movimiento Hace de que el esfuerzo De Salinas Sea excelente Porque tuvo que reponerse Es lo que se llama El control orientado Ahí en un solo toque Se perfila de una vez Para el ataque Y bien Salinas Se le mete el camión Por delante Y puede quitar el balón Muy buena recuperación De Salinas Y ahora intentando Luis Estuvar Pérez Perdió la pelota Recuperó Burken Para el equipo Orediano El servicio para Jendrik Oscuro Comodar Termina sacando La pelota de Red Andrés Y la va a buscar A Johan Venegas Primero aparece Kenner Brown Recuperando para Omar Arellano Arellano Se le cruza a Johan Venegas Lo desplaza a Johan A Omar Arellano Le comete falta Y será tiro libre Sí, un Arellano Que está dubitativo Porque le tocó Quedarse como lateral derecho Una posición Que no es habitual en él Le está costando Un poco meterse en el juego Tiene buen control de pelota Pero en la fase defensiva Y en los perfiles Hasta el momento No se está mostrando Demasiado bien el mexicano Y en movimiento La pelota Con Oscar Esteban Granados Que traza Para Pablo Salazar Salazar El terreno del Zapriza Van los heredianos Buscando el empate Viene el centro La pelota que llega El valor suelto Intentaba el toque El acompañamiento Alán Le votó la defensiva del Zapriza Estaba irritado Estaba en buena acción Y ahora insiste Con Burke Herediano Va Burke Viene el centro Pasadísimo Muy largo No va a llegar Jimmy Marín No alcanzó Jimmy Termina perdiendo Herediano Sorprendido Sorprendido Porque defendió Muy atrás el Zapriza Y muy desatento Que solo Que cabeceo a la cruz Que no pudo bajarse A su compañero Fue una jugada llamativa Realmente por la apatía De la pareja de centrales De Zapriza Que se quedó Realmente parada Y tuvo una posibilidad Clarísima Y de lleno De poder concretar Llegamos a 6 minutos Aquí en Soteletica Canal 7 Siempre con ustedes En la semifinal Del torneo de apertura A la marca Yosin Salinas Ahora la Roma Y el autor Es el argentino De con la marca En el camino Se acompaña Con Cristian Bolaños Que intenta hacer El 1-2 Y la marca También otra vez De Oscar Esteban Que cierra Botando Haciendo cobertura Claudio Yendrit Gris Hoy es casi que Un mediocampista más Y de hecho Cuando ha tenido opciones Al ataque Han sido llegando Desde atrás En el borde del área Pero ahí lo vemos Defendiendo Es un volante Malderellano Es voluntarioso Lo de Jeremy Pero sale de su hábitat La relación La que más puede incluir Es más cerca del área Lo hace de manera táctica Muy bien Pero también le quita Posibilidades en ataque Al mismo Yandrick Y ahora Salinas Cobraba la pelota Buscaba Jocan Benengas Viene la cobertura Del capitán Salazar Votando para el equipo Morado En movimiento de manos Otra vez de Yosin Y vuelve Salinas Romariano Torres Cubriendo la pelota Escondiéndola Intentándola individual Entre dos jugadores La disputa fuerte Ahí de Mariano Que termina cometiendo falta Por lo menos Así lo indica Ricardo Martínez Y será otra vez Control Y salida del equipo Los camarillos Será Moreira El encargado Para que brinde servicio Largo Metido fuerte Al frente Para que Herediano Intente hacia la cabaña De Briseño Se toma su tiempo Moreira Para cobrar Leónel Moreira Es extraño Confirmado Que Keisha Fuller No está en el partido Hoy por decisión técnica No hubo ninguna otra circunstancia Que estuviera fuera El jugador herediano Reiteramos El mismo médico Lo confirmó Es buenísimo Lo que ustedes están acotando Pero no deja de llamar la atención Con Keisha Fuller Quizás no como titular Está muy bien Pero es un jugador Con características diferentes Y lo ha hecho muy bien Realmente A mí me llama poderosamente La atención Que no haya sido tenido en cuenta Ni siquiera en el banco De su pleno Tener a Fuller en banca Es tener No solo la opción de un lateral Sino también Incluso de extremo Con Grecia Lo vimos muchas veces Jugando de extremo Y ahora recupera Las pelotas deportivas A Prinses Van Lengangduro El que se Insinúa hacia el ataque Buscaba cambiar Como se estuvo Recortando a Arellano Recuperando al equipo Arellano Y ahora van llevando Los florenses Para Borke Vamos a ver que hace Verdi Encarando del uno contra uno Hernández Sigue Borke Va hasta el fondo Mete el centro Recortando Jake Medina Y votando el balón Que pertenece otra vez Al equipo arellano Bueno una muestra De lo que puede ser Borke ¿Verdad? Controla con orientado Con ventaja Ahí sacó un buen centro Peligroso Necesita un poco más Bastante más de esto Arellano El ataque por derecha Otra vez Derni de manos Perota que va Con Ortiz Intentaba Cruz Rebotando a Alejandro Carral Y va Joca Menegas Por ella Intentando esa prisa Ahora la contra La ganaba a tiempo Junior Díaz Y la gana Pulo la historia Pudo haber sido Ha sido distinta Tenía a Cristian Bolaños Y la rescata También Benny Burke En el vértice Inteligentemente La estrella sobre el Dante Se va al movimiento Precisamente de esquina Toda la experiencia De Junior Díaz Verdad que tenía Por fuera a Cristian Bolaños Pero opta por cerrar Y llega justo Para que Angüero Para que Angüero No pueda habilitar A Bolaños Bien por suyo Díaz Que con toda su experiencia Está solventando Esa situación Y lo que pudo haber sido Un contraataque Letal Del Zapriza Termina en un corner Para Heredia Y en una lucha La llegada de Heredia Creo que Salazar Intenta resolver bien Después queda un poco Desestabilizado A la hora de caer Y apoyarse No puede instilar bien Su cuerpo Llegada directa De Heredia Lo que también sorprende De ese factor Ahí decían Sal A dos toques Sin embargo Pudo haber hecho Un toque Regresionado De ese centro Porque venía En el segundo palo Cerrando Ortiz Se va sacando La pelota Briseño Busca el Zapriza Johan Venega La va a pelear La ganaba Oscar Esteban Junior Intenta Alan Cruz Madre que no pudo Oscar Esteban Otra vez en el control Buscando Arellano Que va Buscando Intención ofensiva Y recorta Luis José Hernández Que llega primero Para Hacer contacto Y enviar afuera Lateral Para el equipo Lleudiano Dice Pedro Navarro Venga señor Más atrás A Omar Arellano Ya llevamos 10 minutos Con 40 De la etapa Complementaria Quien Deletica Deportes 1 por 0 Está ganando Zapriza 1 por 1 El global En esta semifinal Omar Se mueve Burke Le pide la pelota La recepciona Busca con Yendrik La Quinto Hernández Se entregó para Angulo Levantó la cabeza Y el trazo Intentando para Yohaméricas Pero muy abierto Le permite llegar Primero a Pablo Salazar Y Salazar Ahora dejaba Con Jimmy Marín La va a bajar Juan Gabriel Guzmán La regala Junior La vuelve a entregar Con Jimmy Hace bien El giro Marín Para sacar la marca Avinidoso Controlador Jimmy Hace la pinta De muy buena manera Ahí el controlador La pinta Sobre Jocelyn Salinas Que va a llevar También tarjeta Don Gustavo De mucha calidad técnica Y ahí el joven Lo que hizo fue Fraccionar Y está muy bien Que ese ha sido sancionado Fue muy clara Claudio Sobre Jocelyn Salinas Cuando va a comer Sentido libre Cobró el Zapriza Trazo para Luis Estuart Pérez Vamos a ver Que hace Luis Estuart Con la marca de Arellano Ahora Mariano Intenta con el 1-2 La acción de pared Muy larga Por parte de Torres No alcanza Luis Estuart Movimiento de meta Y se ordena Para sacar Moreira la pelota Hacia el frente Cuando ya va A llegar Jairo Arrieta Al terreno de juego Es lo que sería La segunda variante De Lariner Quesada Y del Deportivo Zapriza Es una variante Para arriesgar Porque el que se va a ir Es el 29 Luego José Hernández Arriesgando Ahora por lo que está Haciendo Ur Posiblemente bajen A Luis Estuart Pérez Para que ingrese Jairo Arrieta Ahora el trazo largo Abierto Buena oportunidad La tiene Marín Vamos a ver Que hace Jimmy mete el centro Va cerrando Ortiz no puede llegar Le quedó Ahora Ur Que intenta sacar Remate Y se interpone Guzmán En el camino La pelota Se escapa Tiro de esquina No llega por poco Ortiz Otra vez Jimmy Marín Puede estar por izquierda También La verdad que Intratable Otra vez a la línea De fondo Buen centro Peligroso Alto Punto Alto El herediano Jimmy Marín Nuevamente Y se viene El movimiento Desde el vértice Se tarda Marín Para llegar Ahí le llama La atención Pedro Navarro Vendrá el movimiento Desde el tiro De esquina En favor Del equipo Herediano Y de nuevo Junior Siempre Keiner Brown Jugadores Como Pablo Salazar Los que se van A buscar Oportunidades En los 16.50 Se repliega El Zapriza Se proyecta Herediano Viene al centro Pelota Suelta Recortando Bolaños A como pudo Y ahora la pelean De nuevo Valaria Cabral Anticipando A Jendrick Venegas Que gana Para Luis Bolaños Y la Bolaños De Cristian De Cristian Bolaños De Cristian Bolaños De Cristian Bolaños De Cristian Bolaños Y va Marvin Con Claudio Con Claudio De Cristian Bolaños 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 Se basó De Cristian Bolaños Que pone en ventaja Al cuadro Cerrar Esa eventual gran final En su casa En el estadio Alejandro Morela Soto Para que usted Lo tenga clarito La pelota con Arellano Arellano dejando Para que Jendrick La quita Luis Stewart Y ahora la presión Sobre Luis Stewart De Jendrick Reese Salió bien librado Luis Stewart Angulo La pechea Y la bala Con Claudio 6-7 Ahí en el control Sin que la bola picara Y la apertura buena Para Jossi Sabina Y ahora Jossi Se me penetra Sacó la marca Intentaba el centro En el área El balón Y luego La jugada Por parte de Arellano Termina cometiendo falta Cuando iba En procura de la chilena Es una gran corrida De Salinas Pero hay que detenerse En la jugada De Angulo Claramente Primero con un sombrerito Tupendo Y después Haciendo deleite De la gente Y de todos aquellos Que amamos el fútbol Son jugadas Que van en la vela Arrepentida Acá vamos a ver El sombrerito Es espectacular Y después Se la lleva Con una elegancia Tremenda 5-6-7 Si que cayera La pelota Haciendo series Y el pase Que pone el Spunberg Y el servicio Abierto para Salinas Y Salinas muy bien Ganando línea de fondo Lo que pasa es que El cierre De Pablo Salazar Fue todavía Bien Como en Taña La última vez Que el San Prisa Venció 2-0 Al Herediano Que sería el resultado Que ocupa en este momento Para pasar a la siguiente Rota O a la final de esta fase Fue el 19 de marzo Del año anterior Bueno y ya era hora Que Pedro Navarro Viniera hasta acá A decirles A los del Roquillo Le dijeron Pues que se sentaron La mayoría Todos han estado De fin Aquí Pedro Les advierte Pero también los del Arellano Eso bueno Del otro lado Hay más gente de pie También Y están en eso De hecho yo le iba a preguntar Tavo Cómo se estaba viviendo Verdad Y el panquillo Herediano Pues vibrante Vibrante Porque está Están adentro todavía El Herediano Está adentro todavía Bien Cabral Llevando pelota Arellano Que aparece Entregando para Burke Verde y la baja Toca el corto Burke con Alan Cruz Se libra de la presión De Mariano Torres Y entrega con Arellano Con mucha personalidad Y ahora Omar Que saca culo Encuentra referencia Para dejar Con el capitán Pablo Salazar Y este con Oscar Esteban Granados Medio campo Logra hacer buen tránsito De pelota El equipo Lo que amarillo Para ir al ataque Hacia la cabaña De Briseño Ahora Jimmy Marino Marta Cabral De Mariano Termina cortando Recuperando Con John A Venegas Y Venegas Ahora buscando Jairo Arrieta Presión en la marca Sobre Arrieta Le quitaron el balón Recuperó Cruz Dejando con Burke La lleva Verdi Se anima a rematar Y el guardameta Briseño Aparece en el camino Para concurrar Se animó Burke Se animó bien Remató fuerte Briseño Ahí muestra seguridad Y es ahora Jake Medina El que sale Para el Deportivo Vamos a Prisa atrás Dejando con Kevin Briseño Y José Guillermo Ortiz Presionando Briseño La busca Jairo Marca de Keiner Indicando también La falta Dani Claro que el fútbol Es de detalles Y un detalle importante En el juego De Jimmy Marín Además de El poderio ofensivo Que tiene La buena técnica Se cada vez Que pierde el balón Regresa rápidamente Hace un pique defensivo Y esos pequeños detalles Son los que al final Hacen la diferencia En un jugador Sin duda Es el trabajo Que hace Jimmy Marín Y el equipo Roqueamarillo Ahora llegó La falta Sobre Luis Stewart Jugador dotado De una velocidad De una condición física Este muchacho Jimmy Marín Sí Proyección Marín Y Randa Leal Son jugadores Son jugadores que tenemos Por suerte Muy jóvenes Para rato Ojalá sigan Esa proyección Crecimiento Que es importante Pero son jugadores De corte internacional Ambos Y ojalá que tome ritmo También Gerson Torres Un jugador muy similar También Que bueno Pues es un buen augurio Para el futuro De nuestra selección Y ahora buscando la pelota Recuperando y ganando Jairo Arrieta Ampliando para Jocic Salinas Va subiendo al costado Va Jocic Palsa prisa Salinas Intenta meter Centro del Vío En el camino La buscaba con todo Ahí en la acción Jairo Se la terminaron Quitando Keiner Brown Para Boque Ahora Mariano Iba trastabillando Por ahí Mariano La pelea Yendrick Keiner Brown Ortiz A la marca Cabral La va a ganar Cruz Llegaba con todo También Luis Stewart Terminó quitando Luis Stewart Pérez Y votando el balón Al saque de banda Para el equipo Roque Amarillo Si Lo que son principios Defensivos Individuales Hoy Cabral Está jugando muy bien Realmente Todos los duelos aéreos Los está ganando El argentino Está muy bien En defensa El jugador Cabral Verdi Burke Otra vez encarando A los dos jugadores Ahora en marca Le vuelve a quedar Otra vez a Verdi Mariano le presiona Ya lo puede pasar Burke Se la quita el argentino La tiene Mariano Y la va protegiendo Mariano Torres Y consigue lo que buscaba Verdad Que le cometieran falta Para enfriar la acción Y tomar control En esa prisa Toda la prestancia De Torre Verdad Que después de un buen quite Lo que hizo fue Bajar la bola Cubrirla bien Y forzar esa infracción Ahora el cambio Y ahora el cambio es largo Para el cuadro morado Con Marvin Angulo Cerro de camino Sigue Marvin No pudo Estás más de lo que te ofrecen Dos presentaciones que te alivian Desde el primer síntoma De la gripe Ya se reincorporó de nuevo Marvin Angulo Felipe Sí Le está pidiendo Vladimir Que salga aquí Muy claramente Al equipo Que se junten A media cancha Que en el bloque central Del terreno de juego Esté todo el equipo Bien agrupado Y ahora cobró La salida Kevin Griseña Y falta sobre Pablo Salazar Así lo indicó Pedro Navarro Así que el movimiento En táctica fija Será por parte del equipo Los que amarillos Tienen a Ronaldo Villalobos Hoy Que ha estado en contacto Lo veíamos ahora Con Capet Sotomolina Para tomar decisiones Cuando la tiene De Keiner Brown Capet que está ya En el segundo nivel De los palcos Del sector este De este escenario Y en el heredero Lo que le dicen es a Jimmy Que vaya hasta la línea de fondo Que ya por esa banda Están cansados En San Prín Ahora Jimmy Marín Recogiendo las pelotas Va Marín La tiene Jimmy Desde el centro Oportunidad Ortiz hacia atrás Para Jendrik Intentaban tapar Deja continuo La acción Pedro Navarro Recuperando Guzmán Y va saliendo Esa prisa Ahora con Mariano Torres Dejado para Cris Molaños Molaños se anima Con Arellano la marca Sigue Molaños Intenta ahí Precisamente Ganarse la pata No Lo cae en la acción Navarro Y vuelve a decir Levántese en Cris Y recupera el equipo Ediano Ahora con Oscar Esteban Granados Pelota Bueno otra vez Con Oscar Esteban Dio el movimiento Por parte De Ortiz Al atopar Miseño Llega primero Kevin Y ahora Monta salida Con Johan Venegas Y Venegas Dejando para Josip Salinas Salinas Ve el movimiento Otra vez De Johan Y 10 Busca destruir El paso Por parte De Johan Se equivocó Ahí Navarro Porque esa jugada A Julio Le quita la vista El balón Y va directamente A su Y bloquea Ahí se equivocó Navarro En esa jugada Se equivocó Navarro Y ahora Oscar Esteban Granados En el control Abriendo Al costado Llevando El equipo Rojo y Amarillo Buscando El empate En el marcador Viene al centro Y Briseño Sale Solo recoge La pelota Guardameta Kevin Briseño Como detalle adicional Recordemos Que en caso Del partido Irse a tiempos extra Hay un cambio más Pero hay un cuarto Cambio para los equipos Que se permite De acuerdo A lo establecido En esta reglamentación Y ahora Va transportando Pelota El Zapriza Cambiando de zona Marvin Angulo Que ha hecho Un trabajo De acarreo Muy efectivo Para el Zapriza Y ahora Yocamene A seguir Uno contra uno Sobre Junior La tiene Johan Mete el centro Recorte por parte De Keiner Mireal Tomagaña En el equipo herediano Perfecto Octavo Y ahora Cruz Que entrega Para Oscar Esteban Granados Que tiene Marín Al frente La pelota Va para Jimmy Y mi Marín En el control Ahora con Oscar Esteban El cambio es bueno Para Yendrik Ruiz La domina Yendrik Puede apoyarse Ruiz Así lo hace Con Alan Cruz Otra vez Con Oscar Esteban Granados Arellano Arellano Que también ya Traspasa Y está en terreno Morado Omar Arellano Zapriza Se cierra Junior Díaz Tiene a Yendrik Intenta el centro Trabado El centro Por parte de Junior Termina en control Del cordobeta Se queda sin idea El único que está claro Es Marín El último tercio De cancha Después a los demás Les cuesta Y van a dar una jugada Con la asociación Incluso un remate Con posibilidades Se va a ir Yendrik Ruiz La tiene Yendrik Intentaba habilitar Llegaba Cabral Le quedó Burke En el área Sacó la marca Sigue Burke Saberni Se montó en la bicicleta Intenta luego sacar El centro Ya no puede impactar bien Y se va El saque de puerta Bien Burke por dos Porque la anterior A esta También fue buena Se está animando más Burke Es lo que necesita Llegar de diálogo Que por el sector izquierdo También tenga desborde Y encare Acá vemos la situación Anterior hace unos minutos Cuando quiere rematar Yendrik Impacta sobre Salinas ¿Verdad? Que se le No es Yohan Aquí está la variante Que ya les había anunciado Se va Yendrik Ruiz Entonces para que ingrese Aldo Bagaña Con el número 17 Yendrik Que tuvo una noche Muy sacrificada Le tocó Casi prácticamente volantear Corrió muchísimo Bueno y ahorita Este sale Creo que ahorita Herediano Podría tener un poquito Más de fuerza En punta de ataque Porque Bagaña Es un jugador Pues más nueve Que Yendrik Si es lo que una vez Se plantea ¿Verdad? Jugando dos centros delanteros Pero que uno Una función de volante A veces no es tan redituable Hay que ver ahora Por características Quizás sea más pulsante Con el mexicano Ortiz Pueda ser una dupla Ahí en el uno contra uno Con los defensores Del San Prisa Y la variante Ya cuando saca Ahora Briseño Pone la pelota Otra vez en acción Acá en el Ricardo Zapriza En Teletica Y es que El factor del gol Diferencia Pesa en este tipo De instancias Perdón Del gol de visitante Porque Zapriza Porque Zapriza En este momento No se puede ir Con todo el ataque Porque si Eredia Consigue la anotación Zapriza tendría Que anotar Tres goles esta noche Tendría que irse Deberse obligado A anotar dos goles más Para sacar la serie Ya no habrían penales Por lo tanto Zapriza A pesar de que Quiere ir al ataque Tiene que tener El cuidado De no dar espacios En zona defensiva Que le dé a Eredia Un gol Que realmente vale uno Y es que al final Como lo hemos venido Reiterando El balón Está sobre su propio eje En lo más alto Todavía no hay nada Definido La semifinal Que usted vive Aquí en Soteletica Canal 7 Está abierta Para cualquiera De los dos todavía Se está escribiendo La historia Y usted es parte de ella Aquí en Soteletica La brota que va de nuevo Para buscar A Bolaños Anticipar ella No la quitaba Se le quedaba Jimmy Marín La recoge Christian Va Bolaños Busca abrirse Tiene Para apoyar Así lo hace Bolaños Con Johan Venega Venega va a meter El centro Etapa Junior Díaz Y recoge Josin Salinas Intentando otra vez El equipo morado Ahora Mariano Torres Josin Salinas Salinas Intenta el centro Lo consigue La pelota que cae Busca barrieta Bata el guardaneta Lula Tapar Moreira Y chiste el Zapriza Morano Estrabando Y salva el guardaneta Moreira Lo que pudo haber sido El segundo del Zapriza La tapada es espectacular Le va el cuerpo Pero la reacción Es muy buena De Moreira Una llegada clarísima De Zapriza Una volea Quema ropa Que puede repeler El arquero Herediano Y ahora va Jimmy Marín Buscando la contra El equipo Herediano También se anima En el cambio En el cambio para El control de Burke Entrando al área Va el Herediano Remata la pelota En diagonal Que termina escapando Saca de puerta Indica el central Muy bien nuevamente Burke Realmente desde que pasó A la banda izquierda Creo que ha hecho más diferencia Cuando vemos la repetición De esa llegada De Zapriza Prácticamente el estadio Ricardo Zapriza Cantaba el gol Y Moreira lo apaga Latigazo de Venegas Es muy bueno Por Don Zurda Bien por Moreira Que está muy atento Con sus reflejos felinos Ya conocidos por todos Y ahí reaccionaba Bien el guardameta Moreira Para evitar El segundo Del Zapriza Y ahora es Briseño El que mete trazo Recorte de Oscar Esteban Granados Luis Stewart Arrieta Abriendo para Christian Bolaños Va Bolaños Encarando Arellano Bolaños Se animó a rematar Abajo el guardameta Moreira Recuesta y se queda Bueno es una aproximación Nueva de Zapriza No encuentra en línea de fondo No puede lograr Si ya la línea de fondo Está bien Arellano A la hora de condenar Y bueno el remate Siempre es una opción Aunque fue débil En este caso Viene Gerardo Lugo En el equipo herediano Que sería la Última variante Por lo menos En los 90 minutos Porque si hubiera Tiempos extras Les quedaría uno más A los Florencias Cuando la pelota La lleva Rieta Arellano Devotando el balón La controla Cruz La toque cortito Venga a Oscar Esteban Este Hace el movimiento Y va Herediano Ahora filtrado Pelota Briseño Sala Toparra Ortiz No hace el movimiento En diagonal Y termina recogiendo Briseño Que es el hombre Que se va a ir José Guillermo Ortiz Para que ingrese el lugo Y ahora Briseño Y ahora Briseño Se enreda Zapriza Por ahí Se complicaba Briseño Casi la regala Aldo Magaña Y ahora Oscar Esteban Prepara Magaña Magaña va por la pelota Con la marca De Jocelyn Salinas Este hacia atrás El centro de Burke La pelota pasada Segundo palo Recorte por parte De Luis Estúar La bajó Oscar Esteban Rematando otra vez Cabral Y ahora Johan Venegas Por detrás La marca Comente falta Bernie Burke Tiro libre Que pertenece El Deportivo Zapriza Interesante Ahora bueno Con la entrada El lugo Seguramente Que va a ser Un media punta Va a ir solo Magaña Como única punta En ofensiva Con referente En ataque Con la salida De Ortiz Ahí se está Autorizando Justamente La variante De lugo Que ya va a ingresar Por José Guillermo Ortiz Que también hizo Un trabajo De gaste Importante Si le puede dar Lugo Al equipo Verdeano Le da mucha Más posesión Del balón Y último pase Lugo Su forma inteligente Que se mueve bien Entre líneas Y puede ser El nexo Con el delantero De punta Vamos a ver Que puede ofrecer El mexicano Ahora la pelea Luis Estuarte Encanto para Cristian Bolaños Bolaños Con Mariano Torres La lleva Torres Voy la otra vez Con Cristian Bolaños Intentaba sacar La marca Oscar Esteban Bien en la cobertura Y termina Enviando afuera Tiro de esquina Corriendo a destajo Como siempre Su característica Toda su carrera Fue igual Esteban Granados Corriendo como Un chiquillo De 20 años Haciendo una muy buena Cobertura defensiva Esa dupla Granados Cruz Cómo le da Dinámica A ese medio campo Deliano Son dos jugadores Que se comen En el chiquillo Y en el vértice Para cobrar Mariano Torres El aficionado Que se motiva Acá en San Juan De Pibas Y en el centro Y en recortando Atrás La caña Jimmy Marín La va a pelear Lo dejaron arriba Por la acción Un ataque Y sobre todo Y sobre todo Nombre rápido Y avi Como lo ve Marín Y ahora cobrando Cambiado Y va subiendo Marín Angulo La pelota otra vez En control de Zapriza Intenta la individual Angulo Busca abrirse el camino Se le cierra el espacio Con Kenyon Brown Que le va a topar Luego buscaba Tocar Y de corta Kenyon Brown En una acción Inteligente Por parte de Marín Que si resuelve Pudo haber sido buena Viene Juan Bustos Golubio En el Zapriza Progresando Magaña En la acción Ofensiva De los rojos Amarillos Magaña La regala Y la entrega Mariano Torres Recoge para el Zapriza 81 minutos Con 50 De tiempo Corrido Aquí en su teletica Canal 7 Cien Del con usted Y de amarilla El enemigo Gustavo López La tarjeta amarilla Para Magaña No lo piensa El referente principal Por la falta En este momento La acción clara Muy clara Bueno quiero ver Gusto Colobio Que posición va a ocupar En la cancha Y por quien va a entrar Porque Zapriza no puede renunciar Al ataque Y creo que lo está haciendo bien Por el sector izquierdo Hay que ver Cual va a ser la variante No me extrañaría También que saliera Saliera del equipo Pero para buscar ese gol Porque lo está haciendo Realmente bien De mitad de cancha Para adelante Todos los futbolistas En caso de irnos A tiempo Eso serán 5 minutos ¿Verdad? Lo que se tarde Para renovar el encuentro Y va a cobrarse Entonces el tiro libre Mientras Don Pedro Navarro No da continuidad Todavía Algo está conversando El cuarto árbitro Adrián Chinchilla Con los jugadores Del Herediano Mientras ya hay boleta En mano Felipe Hay un desconocimiento Del cuarto árbitro Porque Trajo a los futbolistas Del Herediano Del banco de suplentes Cuando tienen que seguir Pueden seguir calentando Para un cambio más Claudio ¿Quiere que le diga Quien va a salir? Dígame Va a ser Johan Venegas Muy bien Se va Venegas Entonces cuando va Bolaños Ahora para el San Prisa Llevando Dejando para Marvin Angulo Angulo sacó El centro balón En el área Sale el guardameta Moreira Y gana Sobre Jairo Arrieta Leonel Moreira Y después Ahí la acción De discusión Entre Jairo Arrieta Y Leonel Moreira Sí Y ahí le pega Manotazos a Jairo Que por dicha Parece que está Tratando de tranquilizarse Para que la cosa No pase a más Ahí llega Bolaños A tranquilizar Vamos Empujones Van y viene todavía De acá Y unos días Jairo Arrieta También Jairo Que pedina Siguen Enfrascados En una disputa Ahí Keiner Brown se mete Después Cabral También responde Ahí tratan De sacar Alan Cruz Que empieza Con Joky Salinas Está complicado Esto Bueno ya Se desnaturaliza El partido Con una jugada En la cual Queda enroscado Un poco A la hora De escondar El centro Moreira Con la entrada De Jairo Arrieta De Jairo Arrieta Que ahí es donde Empieza la discusión Acá vemos Se hace compañeros Acá Descuelga Y ahí está el choque Moreira del día Una patadita corta Y a partir de ahí Viene toda la discusión Eso es lo que le reclama Eso es lo que le reclama Jairo Y lo que empieza Todo Esa patadita Exactamente Exactamente Que si le lanza Por ahí su gotín Moreira Después también Le llega a increpar Jairo Arrieta Ya luego Se desordenó Totalmente Ahí están los asistentes Adentro de la cancha Que se metieron Al rectángulo A ayudarle a Pedro Están a la par de Pedro Y ahí van a tomar Alguna decisión Van a tomar Y ahora Mariano Con granados Que se empiezan a reclamar En el centro de la cancha Sí Por alguna decisión Va a tomar Pedro Que toma distancia Con sus asistentes Está conversando Con ellos Y le está diciendo Este Este Y este Ahí va a tomar Alguna determinación Va a sonar un zupinto Y los va a llamar No sé si se va a ir Alguien expulsado Pero si va a tomar Alguna determinación Pedro Navarro Ya habló con sus asistentes Se tomó su tiempo Ahí llama Junior Díaz Y llama también Vamos a ver a quién más A Jairo Arrieta Está llamando esos dos Igual Demasiado parcimonioso Gustavo Disculpame Estamos acá Ya van dos, tres minutos Que el juego está parado No es normal Vamos a ver a quién Amarilla para Arrieta Amarilla para Junior Díaz Y vendrá Amarilla también me parece Para Vamos a ver Oscar Esteban Granados Y para Medina Y para Jairo Medina Esos cuatro El final de la misma Pero Es un partido interesante Muy intenso Con situaciones en ambos matos Un solo gol en el partido El de Medina San Fernando 32 Pero este segundo tiempo Lo que tiene es mucha emoción Y lo que no se puede apartar Tal forma de la emoción Que genera un detalle repleto Dos equipos gritados A intentar ganar el partido El comentario Tena de Claudio Fabián Sí, sí Ya cuando llegamos A los 87 minutos 42 minutos De la etapa complementaria Mónica A mí me llama la atención Que el cuarto árbitro Quisiera que los jugadores De la banca De Herediano Se puedan aceptar Porque Si bien es cierto Y son los tres cambios Pero si Si hay tiempos extra Tienen la oportunidad De una variante más Ya se lo estaban apuntando Mónica Porque estaba Me parece desinformado El cuarto árbitro Y ahí le dice El preparador físico De La Herediano Son muchachos Vamos a calentar Porque nos resta Una variante Si nos vamos a tiempo extra Y allá van los suplentes De La Herediano Por supuesto Estaba desatento El cuarto árbitro Perfecto La pelota va al frente Cabral Que la busca La va a pelear Burge Verne Burge Sale en control Verne Intentaba rematarse Interpone en el camino Jake Medina Kijini Marín Cuatro amonestados Entonces con preventiva En esa situación Que hizo que se Perdieran Varios minutos Y ahora Bolaños Gana sobre Gini Marín Recuperando para el San Prisa Aplica el freno Pone su talento Y su experiencia Al servicio del San Prisa Con Mariano Ahora dejando la pelota Para decir Llegado Juan Justos Dolovio Y hay marca Con falta de espalda Esteban Tiro libre Que se va a cobrar En favor del San Prisa La banda Dos gana Saque de banda Saque de banda Entonces Indicó Pedro Navarro Se mete el estadio Ahora se prende En el último instante Del partido Ahora la pelota Que va con Tiro Arieta Marca sobre Arieta Intenta desbocarse De la presión Cairo Estrellaron el balón Junior devuelve Con el guardameta Moreira Y ahora Leo Moreira Va a poner otra vez En movimiento el balón Largando fuerte Buscando a Macaña Intentaba a Macaña La va a recoger Kevin Briceño Tiene Luis Stewart Para entregar Kevin Y ahí se toma su tiempo Kevin Briceño Pareciera que fácil fácil Deberían reponer Cinco O cinco o seis minutos Si se ha perdido Bastante en la etapa Complementaria Ahora arriba Otra vez Briceño Arrieta por ella La baja La busca pivotear Bolovio Entre dos Se la quitaron Ana Cruz Oscar Esteban Apertura para Jimmy Marín De taquito De autoservicio Sobre Luis Stewart Excelente acción Por parte de Marín Casi le sale Le salió Pero al final Se la terminó quitando Luis Stewart Y ahora la falta Por parte de Jim Marín Que tiene tarjeta Hay novedades en la liga Porque la gente está vibrando Con algo que no está pasando En este estadio Seguramente Estaremos pendientes A lo que suceda Cuando ahora mente Servicio largo Oscar Esteban Granados La pelota la va a buscar Alejandro Cabral Cabral para Briceño Presión Sobre Briceño De Valgaña Tiene que reventar Kevin Ahora intenta Herediano La ganó Oscar Esteban No pudo Burke Aún así le queda Junior Díaz Vuelve otra vez Con Verdi Burke Quitó la marca de Bolovio Va Burke Recorte en el fondo De Cabral La domina Oscar Esteban Pero se ayuda Con la mano Se no Oscar Esteban Escúlpelo Escúlpelo Bueno y Pedro Muy metido en el partido Le dice Piense a Granados Piense Verá Porque fácil fácil Se pudo haber ganado La tarjeta Sí porque tenía ya La tarjeta preventiva Precisamente Cuatro minutos más Cuatro más Perfecto Cuando ya estamos Sobre 45 minutos Aquí en Teretica Deportes En esta semifinal Del torneo de apertura Y ahora Jekyll Medina En salida para Deportivos A prisa Medina Cristian Bolaños Ahora Guzmán Juan Gabriel Dejaba con Jekyll Jekyll con Bolaños Bolaños Abriendo balón Para Mariano Torres Mariano Dejando con Angulo Viene el centro de Angulo La busca Rianta Marcado por Keiner Brown La pelota termina De tránsito libre Pega en la bandera Y termina escapando Y les contamos Empate entre la Liga Deportiva La Juelense Y San Carlos Álvaro Saborío Empatado para el equipo Norteño Y pone muy caliente El asunto También allá en el estadio Alejandro Morena Soto Igualado el partido También Obligaría Tiempos extras A prisa 51 puntos La Liga 50 Herediano 41 Y San Carlos 40 En la tabla acumulada Así se están presentando Las semifinales Agaña Jimmy Marín Busca la penetración En el área Jimmy Marín Intenta sacar centro Tiene que aplicarse Luis Stewart Y botón a pelota Tiro de esquina Bueno Marín tiene desgastado A toda la defensa De esa prisa Sobre todo A los laterales ¿Verdad? Stewart ahora que está siendo Oficial del lateral izquierdo Y también lo propio Ha hecho con Salinas Ha corrido mucho Y ha jugado muy bien Marín Ahora va a cobrar El tiro de esquina Jimmy Marín Cuando ya estamos Llegando a dos minutos Del tiempo adicional Quedan dos minutos más Y tendríamos que ir a extra Tiene el cabezazo Arriba Cerca Llegaba el equipo Herediano Nuevamente Tiro de esquina Cuando Ahí aparecía Pablo Salazar Que solo saltó Salazar ¿Verdad? Hice un anticipo ofensivo El defensa Cabezera muy bien De pique Y por poco Herediano no encuentra El tanto del triunfo Del empate Perdón En las potrimerías Del partido Y ahora va a cobrar Otra vez Jimmy Marín Presión absoluta Sobre el deportivo Zaprisa Estás con Esteban Está Macaña En el centro Luis Estuvo rebotando Y ahora intenta Zaprisa Bolaños Se mueve Bolaños Ha levantado Cabeza Salinas Se tarda demasiado Sigue Yosti Ya cuando intenta La etapa Le vuelve a quedar A Salinas Bolaños Le levantaba la mano El apoyo de Bolaños Fue decepcional Ahora un movimiento Otra vez para Rienta Está en el área Cairo Sacó la marca El disparo La pelota Que no pudo llegar Bolaños Si la soplaba Si la soplaba La rozaba Apenas Bolaños Estaba ahí Prácticamente A metro y medio Él lo sabe Por eso ese insulto Al aire Quiero reflejar El toque de Bolaños En el contraataca Acá vemos la jugada De Jairo Que saca En el uno contra uno Gana Línea de fondo Con el enganche Y el centro Muy fuerte ¿Verdad? Por centímetros Nos llega a cerrar La mancorna Bolaños Es que esa bola Toca a Bolaños O cualquier defensa Y hubiera ido Al marco Porque la potencia Con la que Jairo Rienta hace ese centro Llevaba ahí El sello de gol Y la marca pegajosa Que no dejó mover A Bolaños Para definir Y ahora Rienta Dejando para Mariano Le va a pegar Mariano Le pegó Y la botó Mariano Torre No pudo invocarla La gente está Parada de sus asientos Eso significa Que el partido Está con la emoción A tope Lo que nos regalaron Estos equipos Ha sido mucha emoción En esta semifinal Que seguramente Vamos a ir a tiempos Porque estamos llegando Ya prácticamente A los 94 minutos A los 49 Estamos llegando Y el árbitro central El señor Pedro Navarro Ya termina El final De los 90 minutos Con el marcador Zaprisa 1 Herediano 0 Global de 1 por 1 Vamos a la pausa Para volver ya A los tiempos extras En esta semifinal Aquí en Telefija Deportes Ya regresamos Te voy a ir a tiempos